Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. De norte a sur, y de la tierra al mar. Somos memoria ancestral y sueños de conquista. En nuestra raíz, está tu esencia. En el canto del ranchero, en el recuerdo del viajero. Somos aire limpio, y somos también paz. Somos la fuerza que enfrenta al huracán. Desarrollo, trabajo y tranquilidad. Todos somos tu nombre. Baja California Sur, ¡vive en mí! La unión de esfuerzos hace posible brindar mejores apoyos para combatir el cáncer infantil. En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, la presidenta del CEDIF en el estado, Gabriela Vázquez de Mendoza, dijo que el gobierno estatal tiene muy claro que se deben brindar las condiciones adecuadas en materia de salud para que los ciudadanos alcancen el mejor futuro que merecen. Acompañado del secretario de Salud en el estado, Víctor Jorge Flores, la presidenta señaló que hoy es posible que las niñas y niños y adolescentes tengan acceso a los servicios médicos necesarios que hacen frente a este padecimiento, a quien reconoció su esfuerzo y la entereza con la que enfrentan este gran reto que la vida les ha puesto. Quiero manifestar que uno de los principales compromisos que tienen los gobiernos es el cuidado de la salud. Y en el caso de Baja California Sur, la actual administración tiene muy claro que para tener un mejor futuro es necesario el desarrollo. El gobernador, Carlos Mendoza Davies, está consciente y sabe lo importante que es tener todos los elementos que se requieren para brindarles ese mejor futuro que todos aspiramos y merecemos. Señaló que otorgan estos servicios no hubiese sido posible sin la conjunción de esfuerzos que se hacen entre sociedad y gobierno, con el objetivo de favorecer a quienes más lo necesitan, lo que comprueba, una vez más, que trabajando unidos es lo que se logra cumplir mayor objetivos en pro de los más desprotegidos. Por último, Velázquez de Mendoza agregó que gracias a que hoy se cuenta con una unidad oncológica certificada, oncólogos, pediatras y Casa Valentina, con servicio de dos módulos para niños y adolescentes. Permite que los menores vivan esta enfermedad, puedan estar cerca de sus familias, recibiendo el amor, atención y cuidado de lo suyo. Con visión al desarrollo de las habilidades profesionales y humanas, la Dirección Municipal de Turismo, a cargo de Daniel Uribe Pedraza, inauguró el V Simposio del Desarrollo, Organización y Humano, que organizó la Asociación del Ejecutivo de Recursos Humanos, que se realizó en días pasados en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas. El titular de Turismo agradeció la invitación al ciclo de conferencias y talleres enfocados al desarrollo personal y profesional, donde participan expertos y estudiantes de la materia. La inauguración de este evento se realizó ante la presencia de la Presidenta de la Asociación de Relaciones Públicas, Abril Ureta, Javier Castillo, Presidente del Consejo Coordinador de los Cabos, Patricia Lagoinguet, Presidenta de la Asociación de Recursos Humanos, Paloma Palacio, Presidenta de la Asociación de Hoteles, y Mauricio Bogotes, Presidente de la Asociación de Relaciones Públicas. Al respecto, Daniel Uribe Pedraza recalcó que la décima segunda administración tiene la visión de apoyar los eventos que permiten el crecimiento profesional y personal de los servidores públicos, por lo cual, al término de estas conferencias, se emitirá un resumen de los trabajos realizados en estos tres días, mismos que serán transmitidos en los colaboradores de turismo y, a su vez, a los funcionarios públicos de todas las áreas. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera, OMSAPA Los Cabos, Agua Limpia, Finanzas Claras. Aplica en recepciones. Siga el agua y no olvides pagar. Perfecto. El que tenemos ya en puerta, incluso la convocatoria ya está en las redes sociales y se ha publicado, es la competencia Global Race. Es una competencia que trata de que los jóvenes entre 18 a 29 años de edad nos entreguen al instituto un proyecto de emprendurismo, de impacto social. El que tenga mayor impacto social será enviado a la Ciudad de México con un enlace de Harvard en México. Ellos van, mediante un colegiado, a elegir al mejor. El mejor proyecto va a recibir un reconocimiento en Club Harvard, en la Ciudad de Boston, Estados Unidos. Cabo San Lucas es una convocatoria nunca antes realizada en el municipio por el Instituto de la Juventud y a la cual invitamos a todos nuestros chavos que se acerquen al instituto, que vean las bases, porque es una convocatoria que realmente cambia la vida del joven. Los vuelvo a invitar, competencia Global Race de 18 a 20 años de edad y lo único que queremos es que nos entreguen a nosotros un proyecto de impacto social y emprendurismo. ¿Y la otra convocatoria? La otra convocatoria se llama Yo Amo Sin Violencia. Esta convocatoria está por definirse bien lugar, fecha y todos los que van a participar, pero es para el último día de febrero. Pero ahorita lo que más me interesa y hago la invitación a todos los medios, a todos los empresarios, a todos los padres de familia, a todos los jóvenes a que participen en la competencia Global Race, que es algo que nunca antes había llevado y a lo cual le agradezco mucho a nuestro alcalde por traer este tipo de nivel de convocatorios al municipio. ¿La chica que vino anteriormente a la rueda de prensa sobre ese tema, ¿ya hubo participantes, ya se han inscrito o ya han presentado convocatorias? Ya hay un promedio de poquito más, no recuerdo, son 15 o 17 proyectos que ya recibimos. La otra semana vamos a esperar más de unos jóvenes del COVAS que ya también se acercaron y una vez que los tengamos vamos a empezar ya a enviarlos a la Ciudad de México para que empiecen a calificarlos. El último día de recepción de proyectos es el 29 de febrero. ¿Algo más que quieras comentar? Nada, nada más agradecerles mucho a ustedes los medios que son el principal medio para que los chavos se enteren y como siempre muy agradecido Amparo contigo, con todo tu equipo porque siempre están atentos a los jóvenes. La Universidad Antónoma de Baja California Sur es una entrañable institución de gran significado y por ende el gobierno del Estado trabaja para lograr mejores condiciones laborales para sus trabajadores y académicos, afirmó el gobernador Carlos Mendoza Davies al suscribir el convenio de la Universidad Antónoma de Baja California Sur y el IMSS, gobierno del Estado. En el acto en el que estuvieron el alcalde, Armando Martínez, el rector de la Universidad, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, el delegado regional del IMSS, Francisco Javier Bermúdez Almada, el secretario de Finanzas y Administración, Isidro Jordán Moirón. Así como los representantes de los sindicatos de académicos y administrativos de la máxima casa de estudios, el Ejecutivo Estatal expuso que con la firma de este convenio se fortalece la relación laboral y además se beneficia a miles de estudiantes, igualmente tienen derecho de ser atendidos con servicio médico con la finalidad de que la Universidad Antónoma de Baja California Sur siga siendo el orgullo de las y los subcalifornianos. En este convenio que están firmando con el Instituto Mexicano del Seguro Social, no solo será el personal académico el que acceda a estos servicios de seguridad social, sino también un buen número de personal de confianza, el reto está puesto, somos una generación que tenemos ese compromiso de resolver, darle viabilidad y darle excelencia a nuestra universidad para poderle decir a aquellos que vienen atrás cuando nos toque a nosotros como generación ceder la estafeta que cumplimos y que tienen un campo fértil para seguir fortaleciendo al infinito a esta nuestra maravillosa universidad. Mendoza Davis dijo que junto a través de este instrumento y mediante la colaboración se asegura que siga por tanto profesionista por muchos años más al Estado por el bien de la institución de sus trabajadores, pero sobre todo por el bien de Baja California Sur y el futuro de oportunidades que se requiere para nuestros hijos. Finalmente agradeció la autorización emitida por el Congreso para que el Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Baja California Sur firmen este convenio y con ello los trabajadores de esta que se inscribirán en el régimen del IMSS cuenten con las prestaciones que otorga esa noble institución. En 100 días el cambio ya inició, en Los Cabos ahora tenemos playa para todos con la recuperación de playas con acceso libre, juegos, albercas y asadores para todas las familias cadeñas ahora todos podemos ser turistas, el cambio lo hacemos todos. Décimo segundo Ayuntamiento 2015-2018 Hola, ¿qué tal? Es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional y las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes Tenemos la presencia de un posible nuevo sistema frontal hacia la parte noroeste del territorio mexicano y este mantendrá un nuevo refrescamiento de las temperaturas además de la propagación de nubosidad y también posibles vientos de moderada a fuerte intensidad principalmente hacia la parte norte de Baja California, la parte norte de Sonora y la parte norte del estado de Chihuahua hacia la península de Yucatán, alejándose ya el sistema frontal número 39 sin embargo sus remanentes mantienen la propagación de nubosidad y oleaje ligeramente elevado principalmente en las costas de Quintana Roo también efecto desurada hacia la costa oriental del territorio mexicano lo cual permitirá una recuperación óptima de las temperaturas en las próximas 24 horas Vámonos con las temperaturas por región donde esperamos las siguientes condiciones para la parte noroeste, la temperatura mínima podría estar oscilando desde los 7 hasta los 17 grados Celsius la máxima estará alcanzando los 25 a los 30 grados Celsius ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!